Agradecemos a quienes nos escuchan a través de la radio, a través de la grande de Tabasco por el 89.7 de su FM. También a quienes nos ven allá en la zona de la Chontalpa por el canal 10 en el sistema Cable Sur. Y el resto del mundo que nos ve y nos escucha en www.grupobx.com. Es nuestra dirección electrónica. Antes de continuar con más información, le doy la bienvenida. Quiero saludar con mucho gusto a Francisco Peralta Rodríguez. Es Secretario Técnico del Gobierno del Estado. Vamos a platicar un momento con él. Francisco, ¿cómo estás? Ángel, muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias por recibirme aquí en este programa Poder Informativo. Y bueno, poder platicar un poco sobre las funciones que desempeñamos como Secretario Técnico y lo que pueda salir en la entrevista. Por supuesto. Platícame justamente cuál es la tarea, una de las tareas que realizan ahí en la Secretaría Técnica. Mira, la Secretaría Técnica es un área muy importante en la administración pública que encabeza el señor gobernador, licenciado Arturo Núñez Jiménez. Como bien sabemos, es una secretaría un poco discreta en el sentido de que no es tan operativa, así como otras secretarías que tienen programas y proyectos que, bueno, son más visibles ante los ojos de la ciudadanía. La Secretaría Técnica es un área que tiene muchas funciones, como bien digo, como es la de recabar información para integrar los informes trimestrales y el informe final del señor gobernador para entregarlo cada año. Esa es una de las funciones porque ahí recopilamos toda la información que se maneja en la administración pública, todas las secretarías depositan información en la Secretaría Técnica y eso nos hace también dar un seguimiento para poder integrar el informe trimestrales y el informe anual. Claro, con coordinación de la coordinación de Planación, de la Secretaría de Planación y Finanzas, y ahí coayuvamos para hacer el trabajo que es el que se entrega al Congreso del Estado, donde viene marcado el anexo programático y el discurso narrativo. Es una tarea bastante ardua, es mucha información que se genera justamente en el gobierno de todo lo que se va a hacer. Además, le permite ir evaluando de lo que falta por hacer y lo que se va a ir entregando poco a poco. Sí, ahí también lo que nosotros analizamos es cómo se están llevando a cabo las políticas públicas que se desarrollan en el Estado y les damos seguimiento y evaluación para poder ir orientando, si en todo caso no van bien, pues bueno, cómo poder mediar esto para que se vayan reorientando de tal manera que sean más eficaces y efectivas ante la sociedad. Esa es una parte, digo, mucha información se tiene, hay que también analizarla, estudiarla y darle pues una importancia para que esa información sirva a los ciudadanos para ver qué es lo que se está haciendo en el Estado, qué es lo que se está funcionando y cómo se puede ir evolucionando de la mejor manera. Francisco Peralta Rodríguez, ¿quién es? ¿A qué te dedicas? ¿Eres soltero? ¿Tienes alguna profesión? Platícame un poco de ti. Ah, bueno, mira, en principio mejor dime Pancho Peralta porque Francisco como que se escucha un poco serio, no me gusta eso del formalismo, más bien algo más relajado. Digo, pues yo soy una persona casada, me casé hace dos años con Jenny Rodríguez, una mujer muy joven, muy inteligente, la cual amo mucho. Hace ocho meses pues tuvimos dos gemelitas, Victoria y Valentina, bebés las cuales pues llegaron a mi vida y que la verdad me siento muy contento y bendecido por Dios. Entonces, pues estudié Derecho, la verdad tuve la oportunidad de irme a Madrid a estudiar una maestría en Derecho Parlamentario y otra maestría en Autónoma de Madrid en Gobernanza y Derechos Humanos. Fue esa parte quizá de formación académica que me sirvió mucho para mi formación humana, en el sentido de que me ayudó mucho a conocer algunas cuestiones que se manejan en Madrid, en España. Y por ejemplo, pues eso también lo he aterrizado aquí para poder ofrecer algo más de lo que uno puede ofrecer sin tener la preparación. Pero en ese sentido, pues es la parte académica. También cursé seminarios de administración pública, en estrategia de la gestión gubernamental, también en comunicación política 2.0, marketing político. O sea, siempre he estado en constante actualización en el sentido de que uno no se puede quedar en los conocimientos básicos, sino tiene que demandarse más para poder estudiar, para entender algunas situaciones que le puedan servir a uno para afrontar la situación en la que vive. Y esto, reflejado en lo que uno hace, que es en cierto punto el servicio público, pues necesita capacitarse, necesita también prepararse. Y eso, pues como una obligación quizá de un joven que quiera que las cosas mejoren en el Estado, que le preocupan las cosas que vive el Estado y que le ocupan también. Porque hay que ocuparnos, no solamente preocuparnos y decir esto es así, así debe de estar, sino al contrario, tenemos que luchar para empujar las cosas de otra manera. Yo ahorita me desempeño como secretario técnico. Quiero comentarte que antes de la Secretaría Técnica estuve en la Secretaría Particular los primeros dos años de esta administración, en la cual el gobernador me dio la oportunidad de darme este chance de estar en su gabinete. Y la verdad fue una experiencia muy grata en el sentido de que me ayudó mucho en mi formación política. Ahí en la Secretaría Particular, pues nos ayuda mucho a conocer cómo es el sistema político, cómo es que se maneja pues todas estas variantes de la política, cómo los sindicatos, cómo los actores políticos, cómo los funcionarios públicos interactúan para poder gobernar. De tal manera que ahí es donde se hace la política, se hace la forma de ver cómo se puede encaminar un gobierno. Y pues a mí me sirvió mucho en mi formación política, personal y humana. Te imagino que deba haber el contacto con muchos organismos, con muchas instituciones, con mucha gente. Pues ahí me sirvió también como relaciones humanas porque recibes a todo mundo, desde empresarios, gente común en el sentido de que pues es una puerta que tienes que recibir a mucha gente para poder escucharla, para atenderla y canalizar los problemas que tengan en diferentes instituciones. Entonces la Particular es un área muy sensible porque aparte es la puerta del gobernador y pues uno tiene que escuchar, recibir y atender y siempre estar puesto pues con las puertas abiertas para ir pues encauzando y poder ir resolviendo pues las demandas de la ciudadanía. Entonces me sirvió de mucho, pues trato como te digo con mucha gente y eso también hace muy enriquecedor pues por todos los temas que se manejan, por todo el contacto directo que se tiene y por la parte también de formación que el gobernador pues es un formador de cuadros, es una persona que siempre ha apostado a la juventud y eso pues lo hemos visto. Hay muchos jóvenes que salieron de ahí, del gobernador y que ya ahorita están desarrollando una carrera política en el Estado y bueno pues él es como un maestro en el sentido de que te va guiando cómo poder hacer las cosas, cómo entender a la política, cómo ver la política buena, la política de principios, de valores y la política pues orientada siempre con una forma diferente de ver las cosas. No en otro sentido sino más bien en el sentido de una política pura, una política de análisis, de pensamiento, de una política de altura. Y es que justamente cuando no hay una oportunidad para que ingresen justamente a este tipo de plataformas y de espacios los jóvenes y se les exige que tengan experiencia pero no los hay, es una combinación que debe ir juventud y experiencia, eso ha permitido a una nueva generación que va a suplir justamente a las generaciones que van de salida a tener pues esta experiencia y eso les ha permitido a ustedes los jóvenes que están incursionando en la administración pública a tener, ampliar su capacidad y su bagaje. Pues sí, yo no comparto mucho en que los jóvenes vengan y saquen a los grandes. De forma natural, ¿no? Eso tiene que darse gradualmente, ¿no? Digo, los jóvenes tenemos la obligación de prepararnos, tenemos la obligación de empujar con ímpetu, que es lo que traemos y las personas grandes o mayores pues tienen que también brindarnos la experiencia y guiarnos también en el camino para que nosotros no nos perdamos, ¿no? La juventud para mí es relativa en el sentido de que pues hay jóvenes que son viejos y hay viejos que son jóvenes. Entonces esa es una condición humana que, bueno, nosotros debemos de sentirnos jóvenes siempre, debemos tener el ímpetu, debemos tener las ganas, debemos tener el entusiasmo que las cosas cambien y para eso pues no hay edades, ¿no? Entiendo que los jóvenes, y somos una parte importantísima en la sociedad, debemos de apostarle a muchos cambios y ser progresistas en todos los sentidos porque nada está estático, sino hay que evolucionar, hay que hacerlo de manera dinámica y para eso pues hay que hacerlo con ideas, prepararnos y también tener la certeza que solo así es que vamos a poder mejorar las condiciones de nuestro Estado y claro, las condiciones de México, pero para ello pues insisto, hay que prepararnos, hay que conocer la vida, porque a veces se le da la oportunidad y eso es algo que también tenemos que ser autocríticos a los jóvenes y pues por no estar preparados a lo mejor se pierden el camino o no estar orientados, se pierden el camino, entonces tenemos que estar pues unidos tanto los que ya tienen experiencia como la juventud que apenas va a adquirir la experiencia para que podamos apostar a un nuevo ritmo. Ahora se maneja que hay muchos jóvenes en la vida pública y eso es bueno porque también habla de la participación, del entusiasmo ahora con los temas de los milenios, con la generación X que bueno, van a ser parte fundamental en la toma de decisiones en este momento y que van a ser seguramente balanza también en las elecciones del próximo 1 de julio pero para ello pues hay que involucrarlos, hay que motivarlos yo no coincido que los jóvenes sean apáticos, al contrario yo creo que los jóvenes tenemos muchas ganas de participar que se nos den las oportunidades de ser la voz también porque en otros países del mundo los jóvenes siempre han motivado los movimientos y los cambios sociales que se han dado en las regiones la primera árabe por ejemplo, que fue una organización de jóvenes que se unieron, levantaron la voz, hicieron muchos cambios estructurales y así en otros países, porque no también en México hacer los cambios también que se requieren de manera inteligente, de manera consensuada y donde vaya pues a un orden no la rebelión como muchos piensan que los jóvenes representan esa rebelión no, al contrario, los jóvenes representan una nueva voz pero una nueva voz que tiene que ser ordenada, una nueva voz inteligente, capaz yo creo que estamos en la situación en este momento histórico en México de que vamos a hacer realmente un papel fundamental en la nueva recomposición de la política mexicana Son las 9 de la mañana con 12 minutos permíteme hacer el corte, tengo que hacer la pausa estamos platicando con Francisco Peralta vamos a regresar en un momento con más y vamos a seguir platicando con él justamente Son las 9 de la mañana con 18 minutos seguimos platicando con Pancho Peralta Rodríguez y bueno, a propósito de su visita las aspiraciones que tienes, Pancho Pues ahorita estuvimos en el proceso de pre-campañas por una diputación local por el Distrito 12 aquí en la zona centro ya se dio la encuesta en la encuesta fuimos 5 participantes yo gané la encuesta en esta ocasión entonces hasta este momento pues soy el abanderado por el Distrito 12 local por el PRD digo, aún no he tomado protesta ante el Consejo Estatal pero bueno, de manera oficial puedo decir que soy todavía precandidato porque no hay nada escrito pero bueno, el primer paso que fue ganar la encuesta ya lo hicimos ya tuve la oportunidad de platicar con los demás contendientes y pues todos estamos en la dinámica pues de trabajar en unidad trabajar por el partido y trabajar por el proyecto que pues representa Movimiento Ciudadano Partido de Acción Nacional y el PRD ¿Qué zonas son del municipio de centro este Distrito 12? Pues el Distrito 12 es relativamente nuevo con la nueva redistritación que se dio se conformó con secciones electorales que antes estaban en el Distrito 6 en el Distrito 9 local en el Distrito 11 local y en el Distrito 8 para hacer de ahí más o menos un análisis de la geografía del distrito abarca desde la colonia Jesús García la Nueva Villahermosa la colonia Rovirosa todo lo que es la parte del centro desde Minas hasta Pino Suárez abarca también lo que es Gaviota Sur Gaviota Norte con sus sectores Esplanada, Coquitos Armenia, Palomares, San José aparte abarca lo que es la Manga 1 y 2 también abarca Tornolargo 1 Tornolargo 2 Tornolargo 3 lo que son los Monales también el Censo Rivera de las Raíces Polo Nuevo de las Raíces abarca también lo que es Parrilla 1 Parrilla 2 Huapinol lo que es Estanzuela La Lima Las Mercedes lo que es también 27 de Octubre abarca aparte de Ranchería Plutarco y Lías Calles y nos vamos a Coronel Tracón y Simira Flores por lo que te das cuenta es un distrito muy complejo en el sentido de que muy amplio ¿cuántas secciones son? son 53 secciones electorales estamos hablando que es muy importante porque es la zona centro de la ciudad y es mayoritariamente urbano aunque mencionan algunas partes rurales pero no realmente es urbano completamente las distancias son largas si uno se traslada desde Polo Nuevo de las Raíces hasta Tracón y pues son casi 50 o una hora dependiendo del tráfico y Miraflores está parte pasando el aeropuerto pasando el aeropuerto entonces es muy complejo el distrito pero la verdad es es muy gratificante poder conocerlo así como te lo estoy platicando de manera muy rápida ¿si lo has recorrido ya? lo he recorrido como no en todas las secciones electorales y muchas veces más en el sentido de que me ha servido para conocer las realidades de cada una de las zonas no son las mismas problemáticas ni las mismas situaciones en las que vive una gente quizá de la ciudad de Villahermosa con una persona que vive en Polo Nuevo de las Raíces cada uno tiene su complejidad ¿qué le preocupa a la gente? realmente son muchos problemas en el sentido de los servicios básicos quizá que algunos pues carecen de no sé de algún problema pues de drenaje por ejemplo que pues ahí está latente pero hay que tratar de resolverlo o temas por ejemplo que tienen que ver con el campo en algunas partes por ejemplo de Rivera de las Raíces o temas diversos ¿no? en el sentido de que cada uno tiene su forma de ver la vida ¿no? yo esto lo comento porque es importantísimo hacerlo saber de que la vida en cada una de las regiones aunque es el mismo centro el municipio pues es diferente ¿no? cada uno tiene su forma de pensar cada uno ve las cosas de diferente manera y cada uno tiene su característica como sociedad entonces donde vas a algún lado pues es diferente al otro entonces eso ayuda también al nutrirte a ti como una persona que está conociendo la situación en la que se encuentran que sepa más una detalle que no podemos englobar al centro como un todo sino más bien por partes entonces eso me ha servido para conocer la verdad que he tenido pues un contacto muy directo con la gente he tenido diálogos cercanos que me ha ayudado a comprender la situación en la que se encuentran porque solo así escuchando solamente así con esta forma nueva de hacer el servicio público que pues mucho se maneja la parte de la política ¿no? como un tema ahorita que está de moda de la política hay que reivindicarla hay que dignificarla hay que cambiar las formas o paradigmas de la política yo creo que ahora lo que tenemos que hacer y muchos de los que estamos en este tema y los que somos servidores públicos y los que no lo somos empezar a trabajar sobre el servicio público ¿qué te quiero decir con esto? que el servicio público pues tiene que ser más enfocado en la parte social tiene que haber también una empatía con la sociedad tiene que haber también una relación sociedad servidores públicos porque no se puede trabajar solamente pensando que eso es lo mejor para la sociedad sin conocer las necesidades de la sociedad en el sentido de pues conocer y entender viva voz lo que pasa entonces el servicio público tiene que estar orientado en dos elementos importantísimos en la vocación de servicio que es necesario para el que quiera entrar en estos temas y la sensibilidad social que es un elemento importantísimo también para poder adentrarse pero cuando no se tienen esos elementos pues es lo que pasa que a veces quieres pensar que tienen las mejores ideas las mejores políticas públicas que también está de moda ese término y a la vez no son o no impactan en la sociedad porque no hay una interacción pues no se escucha a los ciudadanos que es finalmente algo muy importante porque no se puede hacer políticas públicas nada más de tu forma de pensar tienes que conocer la realidad no nada más es gobernar para los ciudadanos sino gobernar con los ciudadanos eso es un ahí hay una gran diferencia porque para pues puedes tener la iniciativa de cómo hacerlo de lo que tú crees de lo que tú crees pero con es diferente porque ahí sí ya involucras haces un involucramiento con la sociedad para saber lo que quiere pero para eso hay que bajar hay que escuchar hay que pues en todo caso hasta debatir porque es importante debatir yo comentarte en las reuniones que hemos tenido por ejemplo siempre he querido que sean reuniones pequeñas ¿por qué pequeñas? porque a veces cuando pones una reunión grande pues el micrófono hasta a veces como que complica e intimida a la gente ¿no? porque pues el micrófono impacta ¿no? pero en las reuniones pequeñas todo el mundo puede hablar todo el mundo puede desarrollarse todo el mundo puede darse a entender de lo que tiene de lo que le gustaría y manifestar su interés o sus preocupaciones y es ahí donde uno se nutre eficazmente de lo que puede hacer o lo que pretende hacer o lo que haría si llegara a ocupar algún cargo o alguna oportunidad de servir o tener esa oportunidad yo por ejemplo y esto comentártelo y es algo que he visto pues en donde he caminado pues que la gente está un poco decepcionada pues de lo que es la política hay que hay que trabajar para volver otra vez a reencontrarnos y decirle a la gente que pues la política como el término bueno pues lo hacemos en todas partes ¿y todavía es posible Pancho volver a que la gente tenga confianza en los políticos? pues esa es la parte que tenemos que los que estamos ahorita en el servicio público empezar a ganarse la confianza yo por ejemplo lo que te quiero decir es que la política se hace en todas partes la política buena de diálogo de consenso de ayuda de involucramiento la política se hace en la iglesia se hace en las escuelas se hace en la familia se hace en todas partes porque la política esa es la de diálogo la otra política la que ha manchado pues es la que realmente afecta la que la gente ya no quiere ya no quiere y la demanda común es por ejemplo que digan bueno ahora en estos tiempos seguramente van a venir muchos más a platicar y se van a aparecer y dentro de tres años no los volvemos a ver hasta dentro de seis años y así no sucesivamente y es algo complejo también porque uno que le gusta el servicio público enfrentarse entre eso pues es difícil pero no puede ser tampoco este determinante el decir ya no lo voy a hacer porque hay una negación no al contrario uno tiene que empujar con más ganas para hacerle saber a la gente que pues hay gente que realmente tiene interés y ganas de que las cosas cambien y para ello pues hay que mostrar ideas para ello hay que decir las cosas de otra manera de tal manera de tal sentido que hay que ganarse la confianza la credibilidad yo pongo a veces un ejemplo muy claro que a veces hasta risa da que es como cuando uno tiene una relación de noviazgo uno se va conociendo vas teniendo quizá este acercamiento van platicando así es también las relaciones humanas se van conociendo se van ganando confianza se van ganando interés tal sentido que hay que ganarse la confianza de la gente pero para eso hay que tener acciones hay que luchar fuertemente para que las cosas cambien con ideas frescas y eso es lo que yo en cierto punto represento una persona que no tiene cola que me pisen sino al contrario yo trabajo con ideas con una nueva forma de ver la vida porque yo creo que se pueden hacer muchas cosas más en Tabasco y en México porque tenemos el tiempo ahorita y más con los jóvenes para ir empujando fuertemente para que las cosas sean mejor en este momento ¿dónde te reciben mejor en la parte de lo que es el centro de la ciudad o en las comunidades? en todas partes la verdad a mí me gusta porque no solamente he ido una vez sino he ido en varias ocasiones sí, ha habido empatía sí y esa es la parte pues que cuando llego y vuelvo a llegar ya hasta bromean conmigo me tiran chistes entonces esa es la parte buena ¿no? de no solamente llegar y explicar un poco sobre un proyecto sino más bien tener una empatía una relación que al final lo que nos va a dejar es la amistad porque lo que procuro yo es tener amigos llevarme amigos y crecer con amigos más que un proyecto es la amistad que me motiva el poder pues que me conozcan como soy como la persona que soy y que vean en mí una persona que es accesible y que puede también ayudar en todo caso o trabajar en equipo como es lo que yo busco en este proyecto que estamos desarrollando bien Francisco Peralta Pancho Peralta ¿algo más que desees agregar? no pues que nos demos la oportunidad que seamos partícipes en esta ocasión y que yo creo que las cosas pueden cambiar si se trabaja con mucho a voluntad con mucho entusiasmo con mucho ímpeto y con muchas ganas para que las cosas cambien yo creo que estamos en la oportunidad hay que aprovecharla y para ello pues hay que entregarnos como dicen en cuerpo y alma y en eso estoy ahorita completamente entregado seguramente volveremos y vamos a hablar justamente de propuestas cuando ya sea el momento por ahora estamos un poco limitados pero yo te quiero agradecer el que hayas tomado un tiempo de tu agenda y poder platicar un poco aquí en Poder Informativo él es Francisco Peralta Rodríguez Pancho Peralta y bueno por el momento sigue siendo secretario técnico del gobierno del estado ya estaremos platicando en otro momento con él muchas gracias no gracias Ángel por la oportunidad y espero que nos quedamos próximamente ya para platicar ya más a detalle sobre propuestas y cómo podemos ayudar en cierto punto con las ideas a la sociedad tabasqueña en su conjunto son las 8 de la mañana con 29 minutos vamos a ir al corte y regresamos enseguida todavía tenemos más para usted Poder Informativo teléfonos 315-86-00 y 315-6223 regresamos